¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y si lo sé, me estás extrañando, ya casi no estoy subiendo videos, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar muy pronto porque hay muchas cosas pasando y entre ellas estas que se van a enterar aquí. Voy a comprar una casa. Voy a comprar una casa. Hasta el día de hoy yo tengo un cuarto de mi casa que es mi oficina, tengo el cuarto donde grabo podcast y ya se me ha quedado muy pequeño. Y es momento de comprar otra casa y entonces en esa casa poner mi escritorio, poner mi cuarto de podcast y ya cuando llegue al hogar, a mi hogar donde yo vivo, simplemente ir a descansar para no estar trabajando en el mismo sitio que yo duermo. Porque es que a veces me levanto a las 3 de la mañana y me pongo a trabajar y no se puede. Así que si tú quieres saber acerca de la casa que voy a comprar, cuánto me va a costar, no te voy a decir. Pero si tú quieres saber todo en cuanto a la casa, qué cosas voy a hacer, todo empieza, mira, con este video que es el primero de muchos y no te vayas. ¡Te Ricola! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando sin la madre? ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Dime algo, IIIไดs! Vamos a empezar por ponerlos al día Lo primero que hice fue ver muchísimas casas Llevo más o menos como seis meses Espérate, déjame buscar la sombrita Que me estoy volviendo loco aquí Llevo más o menos como seis meses Mirando casas, mirando casas Y en principio iba a comprar una casa usada Quería que fuera cerca de donde está mi casa Pero no encontraba Y lo que encontraba estaba demasiado de caro Y dije, hermano, si voy a invertir ese dinero Vamos a comprar una casa nueva Y ya está, y se acaba la historia Ya yo llené el contrato Y ya di un depósito para separar una casa que me gustó Pero no la he visto La voy a ver ahora La voy a ver ahora Si me gusta, la voy a ir para adelante Aquí estoy en la oficina de venta Para ver si me abren esa casa Y poderla ver Y de una vez se las enseño a ustedes Porque es una casa que ya está hecha Está lista para entregarla en 30 días Tengo miedo, pero voy para adelante Ok, corillo, ya salí de la oficina de venta Porque viene conmigo Una muchacha que va a abrir la casa Para yo poderla ver Y enseñársela a ustedes Estoy asustado Estoy asustado porque ya Yo firmé un contrato Y di un depósito Claro, siempre uno se puede echar para atrás Pero estoy cansado Estoy cansado de estar buscando Esta casa está en el precio que yo quiero Y nada Estoy emocionado Es cerquita de casa Vamos allá, vamos a verla Bueno terrícola Esta es la casa La urbanización se ve súper bien Más o menos una urbanización Igual a la que yo vivo Aquí los desarrolladores se parecen mucho Esta es la casa Es una casa de un piso One story Un piso Y nada Voy a Voy a entrar a verla Bueno Vengan conmigo Estoy asustado Ya eso Ya tú sabes Que tienen que arreglármelo Y ponérmelo bonito Y ya Eso tiene como una bajadita ahí Que la quiero Mira Flat Para que no se acumule agua Eso tiene que quedar ahí Mire Chuchin Y vamos allá Vamos a entrar a la casa Ay Luli Vamos a cerrarla aquí Ustedes me van a perdonar Porque este video Va a tener muchísimo eco ¿Quién me estará llamando? Te voy a tirar el location De la casa Porque estoy dentro de la casa Para que la vengas a ver Ya está Enganchado Vamos a enviarle el location A mi socio Ya está El hombre viene por ahí Bueno Primer cuarto Este cuarto Es el que da Para la parte afuera De la casa Estos cuartos miden Me parece que es 11.7 Por 10 Me gusta porque El techo es bien alto Miren la mano mía Y todavía sobra Para allá arriba Ese techo tiene que ser Por lo menos De 10 y medio 11 pies de alto Este cuarto Tiene un closet Pequeñito No es un closet Muy grande Aquí tenemos Otro closet Que está cool Puede ser que sea oficina O puede ser Donde va a vivir El socio mío Porque aquí va a vivir Una persona Y le puedo dar Este cuarto Y que además Del closet de allá Pues tenga este closet Aquí es el baño Dejamos ver si prendo la luz Para que vean El baño de la casa Aquí El baño está cool Me gusta porque El tope es en granito Todo el piso Que he visto hasta ahora Es en mi losa Y me gusta la ducha Me gusta la forma De la ducha Está súper Súper cool Los gabinetes Básicamente son bien parecidos A los que tengo en mi casa Por lo tanto Cuarto Baño aquí en el medio Entrada Cuarto Otro closet Baño Y por aquí tenemos Otro cuarto más Que básicamente Es bien parecido al otro Y aquí Tiene su otro closet Fíjate Yo chequeando El closet No es que es tan pequeño Es que yo soy maniático Y me gustan los walking closets Pero el closet no es pequeño Para una persona Está súper bien A menos que sea mujer Porque si es mujer Necesita un cuarto completo Y le falta espacio Seguimos por aquí Viendo más partes de la casa Esta puerta Me imagino que es la que Entra al garaje Correcto El garaje Miren el garaje Lo ven El motor del garaje No está instalado Pero este es un garaje Que mide 20.1 Por 20.1 Un garaje doble Me gusta Espectacular Esto tiene que ser El motor Vamos a ver Este es el motor De los sprinkles Que tiran agua Por la casa La caja de breakers Que la tiene aquí Y esto aquí arriba Es como un ático Y por ahí Uno puede guardar Cosas allá arriba Salimos del garaje Vamos a ver aquí Uh Me gusta Lavadora y secadora Aparte Esto es aparte Lavadora y secadora Con una puerta Que lo separa de todo Y eso está Completamente cerrado Y esta área de aquí Es el área Donde está El aire acondicionado Central de la casa Les voy a enseñar más Vengan para acá Me gusta mucho Porque Estas cocinas Isla Me gusta Los topes Son en granito La casa Viene ya Con la estufa Viene con microondas Viene con el dishwasher Solamente tendría Que comprar la nevera Y Esto que está aquí Ah mira Este es el pantry ¿Ok? Porque está Súper Súper Cool Me gusta Mucho Mucho Me gusta Que el piso Es losa En todas las áreas Comunes O sea Donde hay alfombra Es en los cuartos Pero toda la casa Como tal Es en losa Esta área Que está aquí Que me voy a despegar Con la cámara Para que la vean Que es la cocina Esa área Que está ahí Que viene siendo Sala El área de la sala Estoy pensando Hacer mi podcast El estudio Aquí de podcast Lo hago aquí ¿Ok? Entonces aquí Pongo la mesa Del comedor Me gustan los espacios Porque es abierto Y aquí en la esquinita Puedo poner Al lado de la mesa Del comedor Una mesa Donde esté un técnico Que sea el que ponche Las cámaras Del podcast Tiene muchos receptáculos Que eso es importante Para mí Y aquí afuera Bueno Vamos a enseñarle el máster Vamos a enseñarle el máster Aquí está el máster Me gusta el máster Me gustan los techos O sea Me tiene loco los techos Porque son altísimos Como ven El máster Tiene alfombra Caminamos por aquí Ok Este viene siendo El walking closet Del máster Walking closet Del máster Ya este closet Es mucho más grande Y el baño Del máster Aquí El inodoro Que lo tiene Separado Con una puerta Me gusta Porque es una puerta Ancha Y el espacio es ancho Tiene obviamente El extractor Para que salga La pestecita Tú sabes Aquí tenemos Déjame ver Qué tenemos aquí Ok Aquí tenemos otro closet Que es Mire Yo estoy aquí adentro Me digo Este closet es grande Que es un closet De toallas Cosas así Pero eso sirve Para ropa también Tiene dos lavamanos Tope en granito Y lo que es la ducha Que me imagino Que hace falta todavía Que le pongan la puerta Porque esta casa Ya está prácticamente terminada Pero le faltan Le faltan algunas cositas O sea Así que Ya que vieron el máster Vamos para afuera Para que vean el área Del patio De la casa Yo creo que esta casa Yo la voy a comprar Sí Me está gustando mucho Mire Llegamos aquí al área Donde Esto que está aquí Es lo que viene siendo La terracita chiquita Que eso yo lo voy a cerrar De comprar la casa Que es donde va El lanay Ok Se cierra ahí Y se hace un lanay Para que eso te mere Cerradito ahí Y el patio Y el patio Me gusta Porque Allá Donde está aquel palito Yo voy a caminar Mire Todo esto es el patio Es un patio Bastante grande A mí no me gusta Un patio bien exagerado De grande Ni muy chiquito Como este está Magnífico Aquí Me imagino Que este palito Es el que marca El terreno Y miren la casa Donde está O sea Aquí es bastante patio Aquí se puede hacer Una piscina Se puede hacer Una terraza Esos dos palitos Que están ahí Están bien feos Probablemente Yo los saco Y pongo dos palmas Me gustan las palmas Las palmas No botan hojas Se ven bonitas Y dan sombra Así que Eso es lo que hay Les está gustando la casa Les está gustando A mí me gusta A mí me gusta Pienso que Lo que yo quiero hacer Está súper cool Puedo tener la oficina ahí Puedo tener En el cuarto máster Voy a poner mi cama Aquí inside Y el día que me quiera Quedar a dormir aquí Pues me quedo a dormir aquí El día que me quiera Quedar a dormir en la otra casa Me quedo en la otra casa Pero van a haber días Que yo tenga que trabajar Porque hay días Que yo trabajo Hasta las cuatro de la mañana Cinco incluso Yo he visto salir el sol Y cuando pasen cosas así Pues me tengo que quedar trabajando Este Y la ventaja Es que estoy bien cerca De una casa de la otra O sea que Y que Obviamente mi pana Luis Va a estar viviendo aquí En la casa Porque Es un amigo Que tengo hace más de 25 años Y estaba buscando Dónde vivir aquí En la Florida Y yo le dije Mira, ¿sabes qué? Dale para allá Que yo te voy a dar un cuarto a ti Este Porque imagínense Yo no voy a estar usando Los tres cuartos Y el hombre es mi pana Así que Eso es lo que vamos a hacer Déjenme en los comentarios Si les gusta la casa Déjenme en los comentarios Esto aquí Es el county De Polk County Hain City Hain City en Florida Hay muchísimos desarrolladores En esta urbanización Nada más hay tres desarrolladores Construyendo casas Si usted quiere comprar una casa Me escribe en los comentarios Vamos a estar pendientes Me gusta mucho Esta que estoy comprando El precio Obviamente es mucho más caro Que lo que me costó la mía Hace tres años Para que usted tenga una idea Mi casa ha subido de precio 117 Sí 117 mil dólares Más En tres años Si yo vendo mi casa ahora Me gano 117 mil dólares Y toda esta área Lo que es Hain City Davenport Winter Haven Próximamente Lakeland también Están desarrollando Y construyendo Tantas y tantas casas Que aquí Créame gente Olvídese lo que le digan por ahí No va a bajar el precio Y las personas esas que dicen No Que ya una vez pasó en el 2008 Mire Si usted le da para atrás al 2008 Yo tengo un pana Que en el 2008 La casa de él bajó 100 mil dólares menos Escuche bien 100 mil dólares Y le dijimos Tranquilo No pasa nada Tranquilo Hoy día No solamente A él le costó 225 Y la casa bajó hasta 130 algo Más o menos Bajó la casa Hoy día Vale 350 El real estate Siempre sube Gente No hay ninguna casa Que hace 50 años Costara más cara Que lo que cuesta ahora Así que usted tranquilo Esto no es una cuestión De que no Que van a bajar No Que van a subir Mire Compre El momento de comprar Es en el momento Que usted tenga una buena oferta Y tenga el dinero Bueno Espero que les haya gustado Este video Ya verán más cosas De la casa Si la compro Si se finiquita La compra del hogar Y las cosas Y las cosas que voy a estar haciendo Aquí adentro ¿Te gustó? Pues mira Dale like Si no te gustó Pues brega con eso Pero déjame comentarios Comparte el video Ayúdame Compártelo Porque quiero empezar otra vez Hacer videos En este canal de YouTube Y francamente Con los shows Que estoy haciendo En Puerto Rico Ahora que voy a estar Haciendo el show En Florida El primero de abril Si no me equivoco Del 20 a 23 Y con todo el trabajo Que tengo No he podido hacer Muchos videos de YouTube Pero vamos a empezar De nuevo Pero la única manera Es que ustedes me ayuden Compartiendo los videos Para que el canal crezca Y sea costo efectivo Y poder tener personas Que me ayuden Con el trabajo Ahora si gente Nos vemos En el próximo video Ay Luli Terricola Ya se había terminado El video Pero me siento En la obligación De dejarles Este mensaje El 29 de enero Yo cumplí Tres años De haber comprado Mi primera casa En Florida En esos tres años Yo no he ido A casi ningún party Yo he estado trabajando Día y noche Para echar para adelante Ya gracias a Dios Mi primera casa Es La sal de No debe Las placas solares Tampoco debe Todo esto En tres años Esta es mi segunda propiedad Y el plan es Trabajar Más duro todavía Para ver si En un término De cinco años Ya vamos a estar Con esa propiedad También salda Y comprar una tercera Porque No nos va a parar nadie Nosotros Vinimos aquí A triunfar Vinimos a ser felices Vinimos a vencer ¿Queda trabajo? Claro que da trabajo Pero gracias al trabajo Es que estoy disfrutando De las cosas Que hoy día Tengo No solamente eso Sino que gracias Al trabajo He podido Establecer Ciertos horarios En tiempo Para ir más veces A Puerto Rico Y para compartir Con amistades Que tengo acá Por lo tanto Todo Por encima De que se lo debo A Dios Se le debo Al trabajo Y esfuerzo Tú lo puedes hacer Porque tú y yo No somos distintos Aquí lo único Que cambia Es la voluntad Y la disciplina ¿Ok? Voluntad Disciplina Perseverancia Que me he caído Un montón de veces Que he fracasado El negocio Muchísimo Que he perdido dinero Muchísimo Pero cada vez que me caigo Me levanto Y por eso es que Tengo un éxito Ahora sí Nos vemos gente En el próximo video Hey ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sem la madre Sem la madre Sem la madre Sem la madre Sem la madre